Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... ¡Hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Mini World. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes y todo el mundo a dejar un licote a tope de power que pin, que pan, que pum, pim, pam. Todo el mundo va a reventar esto a likes porque hoy vamos a tener que escapar de la prisión de Sonic.exe. Así que venga, todo el mundo a dejar un licote, todo el mundo, pim, pam, todo el mundo que ya lo vea. Y por supuesto, todo el mundo a suscribirse al canal. Y hoy, amigos, os vais a suscribir con... ¿Con qué se suscriben? Moti, Moti. Tienen que suscribirse con el dedo anular. ¡Wow! Con el dedo anular, cogeis el móvil donde estéis viendo y hacéis... ¡Pah! Suscrito, ¡pah! El like, dado y ¡pah! Todo tanto a mi canal como al canal de Moti, que estará por la descripción. Ahora, que eres un transformer... ¡No! Ahora, que eres un transformer, estás listo para escapar de la prisión de Sonic.exe. Pero puedo ser alguien más que un transformer. ¿Sabes qué puedo ser? Eh, sí. Tonto. ¿Qué quieres que sea? ¡Wow! Vale. Primero acabamos... ¡Pide paleta a poquita! ¡Pide paleta a poquita! ¡Ya sé lo que hay que hacer! Saltamos aquí, luego aquí... Vale, o sea, Sonic.exe es tan enrevesado que ha elegido una prisión piramidal para retenernos. Pero eso no es de... ¡Ah, tonto! De... Hay que venir por aquí. ¿Por qué por aquí? Atento, ¿eh? Estaría guay no morirse, ¿no? Estaría muy guay no morirse. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, tú! ¡Toma! ¡No! 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 ¡León, león! ¡Moti! ¡Pero, pero, 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 no! ¿Tú puedes, amigo? Yo te apoyo. Desde aquí, ánimo, venga. Ánimo, Moti, ánimo. Ánimo, Moti, ánimo. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Toma ya! Vale. ¿Qué dice esto? ¡It's all creatures here! ¡Minefield challenge! ¡Uy, va! ¡Campo de minas! ¡Minefield! No, hay que leerlo con alemán. Mira, me, me, me. Ah, vale, a ver. Vamos alemanes, ¿vale? ¡It's all creatures here! ¡Athive minefield challenge! ¡It's all creatures here! ¡No! Eso sí, mira. ¡It's all creatures here! ¡Minefield! ¡It's terrorists here! ¡Campo de minas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Tonto, tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! Ah, pues no era para tanto, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Amigo! Espera, no me digas que vuelves a empezar desde el principio. No, no, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí va! ¡No pasa nada, León! ¡León, pasa nada, León! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Ahí va. Bueno, amigo, yo voy tirando porque te veo. ¡No, no, no! Confíes en mí. Confío en ti, amigo. ¡Dale! Vale, mira, atento, ¿eh? Voy para allá. ¡Dale! ¡Vale, vale! ¡Tres, dos, un! ¡Ya, vale, vale! ¡No, pero vamos a ver, tío! Yo voy mirando lo que nos dicen por aquí. ¡Que no! Confío en mí, de verdad. The challenge will become more difficult. ¡Uy, se viene en challenge difficult, amigo, ¿eh? ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vamos, tú puedes transformar! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Te he visto caerte en uno que no te has caído de milagro! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, seguimos. Oye, pero, escúchame. ¡Which is the right one! ¡Madre, fuck! ¡Aparta, que yo leo! ¡Que yo leo, tonto! ¡Que es mi vídeo, yo leo! ¡Which is the right one! ¡Chayenge 3, the bridges! Vale, el naranja. ¿O no? O sea, que hay uno bueno en cada cacharro. ¿Cómo podemos saberlo? Vale, el azul. Si antes era el azul. Vale, el naranja no es. El azul tampoco. Escúchame, tengo que empezar de nuevo. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Espera. Tengo una idea para averiguar qué puente es el correcto. Cuéntame, amigo. Bueno, claro, te acercas con shift y si no te caes, es el correcto. El verde. ¡Ahí va! ¡Qué genios hay! Y ahora será este. ¡Ah! ¡Dios mío, amigo! Y ahora será el azul. ¡Conseguido! ¡Tómalo, chaval! Vale. Venga, amigo, te espero. Mira, es sencillo. Es azul. No, 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 sí, el tema, el tema, vale. Vale, vale, vale. Azul, verde, verde, naranja, azul. Vale, 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 vale. Vamos, amigo. Vale, 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 vale. ¡No, no, no! Vale, vale, vale. ¿Sí? Vale, vale, vale. Escúchame, escúchame. ¡Ahí vamos! A ver, cálmate, me he apurado, ¿eh? ¡Azul! Vale, ¿cuál, cuál? Ahora verde. Espérate. Coge el verde. Ahora, coge otra vez el verde. Ahora el naranja. Vale. Ahora el naranjita. ¿Qué naranja, tonto? El del medio amarillo. Yo lo veo naranja. Ahí va el naranja. ¿Sí? ¿Y el azul? Ahí va. ¿Qué harías tú sin mí, eh? Perfecto. No puedes. Mira, yo paso. ¡Eh! ¡No! ¡Que era trampa! ¡Que no, que era trampa! ¡Era una trampa, amigo! ¡No! ¡No te creo! Sí, sí. Yo sí, yo sí lo creo. Vale, vale. Lo consigo a tope, a tope. Nadie me frena. ¡Oh! ¡Ya! ¡Anda! ¡Oh! ¡No to! ¡No, no! Vale. ¡Nadie me frena, amigo! ¡Uuu! ¡Y ya! ¡Vamos, vamos! ¡Azul por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Y verde por aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y naranja por aquí! ¡Y azul! Era azul, ¿verdad? Era azul. Vale. Es que ahora el problema... El problema es que ahora... Bueno, también son fuck estas. Vale, vale, vale. A ver... Vale, está perfecto. Vale, creo que era este. Y ahora este era el... El azul. Azul. A ver, amigo, ¿cómo hacemos esto? Vale. Este es falso, ¿vale? Vale, entonces es izquierda. Sí. Izquierda, derecha. Ahora habrá que ir a la derecha. Creo... A ver, escúchame. Tú prime, que el que grabas soy yo. Tú prime. Derecha. Vale. Esto era la izquierda otra vez. Vale, entonces... Izquierda, izquierda. Derecha. Ahora seguro que es derecha. Vale. Esto no vale. Yo creo que ahora es... Izquierda otra vez. ¡No! Yo prefiero que soy el que graba. Eso no me gusta. Derecha, derecha. Vale, es derecha dos veces seguidas, amigo. Podemos conseguirlo, ¿vale? Vale, vale, vale. Escúchame, escúchame. Era azul, ¿no? Yo también he morido. No. Azul, verde... Era azul, verde, verde. Naranja, azul. Naranja. ¡Esperame, amigo, que ya llego! ¡Espérame, espérame! Vale, ya la haré. Izquierda, izquierda... ¿Pero me quieres esperar o no? ¿Pero me quieres esperar? Espérate un momentito. ¡Que yo soy el que graba! ¡Espérame! Hombre, chaval... Uy, naranja, sí. Voy a... Voy a hacer una comprobación. ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto! Escúchame, es izquierda, izquierda, derecha, derecha y luego ya no sé. ¡Vale, vale, lo consigo! Voy para allá, amigo, aguanta. ¡Joto! ¿Amigo? Sí, estoy aquí. ¿Ah, me estás esperando? Sí. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Pero vas a hacerlo tú primero, lo sabes, ¿no? ¡Pero me has dicho que eres izquierda! No, he dicho... Eh, ya no sé qué he dicho. Izquierda, izquierda... Mira, primero dos izquierdas. Luego, dos derechas. Esto está mal hecho. Y luego... Esto está mal hecho. Tiene que ser izquierda otra vez. ¡Pues no! ¡Otra vez a la derecha! ¡Es que no vale! A ver... ¡Azul! Amigo, esto es complicado, ¿eh? Verde. Verde. Naranja. Con lo bien que estábamos en el Minecraft. Azul. Vale. ¡Chau! Vale. No hay que ganarse la vida, hay que trabajar, amigo. Lo tengo, amigo, lo tengo. Voy para allá. Aguanta, aguanta. Ya sé por dónde hay que ir, ¿eh? A base de morir, pues bueno. Azul. Verde. Verde. Naranjita. Y azul. ¡Atento, eh! ¿Me sigues? Mira. Izquierda. Izquierda. Derecha. ¿Derecha? Derecha. ¿Derecha otra vez? ¿Vale? Izquierda. 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 Ahora, tres derechas. O sea, aquí. 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 Y ahora, creo, lo más sencillo sería ir aquí, pero este seguro que es fake. Entonces, lo más probable es que sea este. El diagonal. Inténtalo. El diagonal. No sé si, que el que grabas soy yo. Te toca a ti. Te lo he dicho. ¡No! ¿Qué haces? Claro que luego es este y este. ¡No! Ahí va. ¡Ah! 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 Lo sabemos todo, ¿vale? Ahora vamos a conseguirlo a la primera. Nadie nos frena. Vale, ahí a tope. ¿Cómo lo haces? Es que... ¡Qué sexy tu culito robótico! ¿Cómo se mueve, eh? A ver si te gusta. Te seduce. Vale, ahora no nos frena nadie, ¿eh? No, no, no. Ahora no nos frena nadie. ¡Azul! Mira, mira cómo lo hago. Mira cómo lo hago, chaval. Mira cómo lo hago, chaval. Verde, verde. Vale, venga, 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 chaval. Izquierda. Izquierda. Derecha. 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 Vale. Izquierda. Izquierda. Y ahora es en diagonal, amigo. Vale, vale. Diagonal, ¿vale? De uno en uno porque si vamos juntos nos vamos a tirar. Vale, venga, venga. Dale tú. Te doy yo, chaval. ¡Wow! ¡No! 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 Que ese salto es muy difícil. Amigo, vamos a intentarlo. Venga, venga. ¡No! 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 ¿Te parecerá bonito? Me lo has reventado. ¿Me has reventado tú a mí, tonto? Vale. Esta es la última. Lo voy a conseguir. Como que me llamo y... Esportacus. Conseguido. Vale. Saltamos por aquí. Venga, venga, venga. Podemos, podemos, podemos. Azul. Azul. Verde. 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 Naranja. Noronjo. Azul. El color de los campeones. Azul. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Diagonal. Diagonal. Derecha. Diagonal. Diagonal. Este era falso, ¿no? No, no es falso. Solo que hay que saltar con mucha carrerilla. Vale, vale. Tú puedes, amigo. Bien. Vale. ¿Y este? Uh. Vale. No, pero vale, vale. A ver. A ver. Espérate, a ver. Vamos, amigo. Tú puedes. Ah. Toma. Lo estoy consiguiendo. No. Lo he hecho. Amigo. He escapado. ¿Qué? ¿Has escapado? Final. Final. No. No. Que también una. No. ¿Era una trampa? Había una trampa en las escaleras. Vamos a intentar la última vez. Es que esta es la definitiva. Escúchame. Creo. Creo que he encontrado la salida. ¿Qué? A ver, espérate. Espera, que la tengo, amigo. Uy. Encontrado la salida. No te creo que he encontrado la salida. Voy por allá. ¿Cómo que la has encontrado? Vale, vale. Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Explíqueme eso. Vale, ya llegó. Ya está, ya está. Esta es la buena. Esta es la buenísima. Encontrado la salida. No te creo. ¿Cómo que la has encontrado? Sí, sí. ¿Qué has hecho? ¿Vale? Estoy fuera, Leon. Estoy fuera. ¿Cómo que estás fuera? Vale. Lo tengo. Final. Estoy fuera. Who is the donor of the pyramid? Estoy fuera. Este. ¡No! 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 ¿Cómo has escapado? Estoy fuera, Leon. Estoy fuera. ¿Cómo has escapado? ¿Te lo enseño? Sí, por favor. Vale, vale, vale. Me voy a suicidar, ¿eh? Vale, vale, vale. Y así escapamos de una vez porque esta pirámide sony.exe nos la ha puesto muy difícil, ¿eh? Es dificilillo, ¿eh? Vale, vale. Mientras tienes aquí la invisibilidad, vas por aquí, vas por aquí, te lanzas aquí y sales. ¿Qué dices? Y estoy fuera. Sí, sí, estoy fuera. ¡Hoy va! ¿Eres? ¿Lo has visto? Es cuando tienes la invisibilidad, ¿eh? No, no, no. Vienes por aquí. Esta está hecha puesta, ¿eh? Esta está hecha puesta. ¡Hoy! ¡Aguanta! ¡Salgo, yo salgo, yo salgo! ¡Lo tengo! ¡No! 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 Lo voy a hacer yo contigo, venga. Es complicado, ¿eh? No, no, no. No es complicado, no es complicado. Mira, nada más tener la invisibilidad, sales, corriendo, haces uno, dos, tres, aquí y sales. ¡Libre como el mar cuando amanece! ¡Míralo! Esta pirámide de Sony.exe no ha podido con nosotros, ¿eh? ¡Tonto! ¡Sony.exe! ¡Tonto! ¡Estúpido idiota! ¡Que eres tonto! ¡Tonto! ¡Hala! ¡Nos vamos! Y seremos felices lejos de esta maldita prisión de caca. ¡Viva! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.